Guido Gómez Mazara participaba de una conversación, entrevista en revista 110 con el legendario doctor Julito Jacín. Y en el momento menos esperado, en medio de una disertación que vamos a ver un poco más adelante el video para mí ya histórico, Julio Jacín le tira un gancho. Un gancho no, cuando digo un gancho no me refiero a algo capcioso, sino el golpe como tal. Que sin duda Guido Gómez Mazara esa vuelta no la esperaba. Y ahí se puede cumplir el refrán aquel que reza que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque en medio de esa retórica triunfalista de Guido Gómez Mazara, el doctor Julio Jacín le cuestiona por el tema de los dirigentes de tanto la fuerza del pueblo como del PLD que han sido ingresados al PRM. Que las malas lenguas dicen que hay negocios detrás y que incluso los partidos opositores dicen que se trata de una compra burda. En fin, sabrán ellos en verdad que hay detrás. Ese no es el tema ahora. Ciertamente, si tú me hablas a mí de triunfalismo, no puedes explicarme de forma paralela por qué el gobierno necesita llevarse y aceptar a esa gente, a menos de que eso también trae problemas. Porque con un partido en el poder, ahí sí aparece gente que hay que ocupar cargos. Entonces, eventualmente son PRMistas. Y si usted le trae de fuera a un PLDista o a un miembro de la fuerza del pueblo, que para el caso es lo mismo, porque se trata del mismo partido con la misma base dividida en dos. Entonces, ahí hay un problema. Guido dio una respuesta ahí que usted la verá. Ya usted sacará su propia conclusión de qué tan efectiva o no fue la respuesta de Guido. Pero yo quiero deparar en la contradicción aparente de Julito Jacín. Porque él dice, por un lado, categóricamente, que Abinader va a ganar en primera vuelta. Y con esto él hace causa común con Guido, como es Mazara. Pero ese Julito Jacín que dice que Abinader va a ganar categóricamente en primera vuelta, es el mismo Julito Jacín que le cuestiona a Guido, como es Mazara, su discurso triunfalista usando como herramienta retórica el cuestionamiento del hecho de que el gobierno está abriendo puertas a dirigentes de los dos principales partidos opositores. Es interesante ese recurso. Es interesante ese juego. Me da la impresión de que pudo más la tentación de acorralar a Guido, como es Mazara, que preservar su coherencia. Porque ese planteamiento de Julito Jacín no es coherente, oigan bien, no es coherente con aquel que reza de que Luis Abinader va a ganar categóricamente en primera vuelta, dicho por él mismo. Incluso al punto de que ha planteado que Leonel y Danilo quieren perder. O sea, o que están trabajando para perder, que no quieren ganar. En fin. Lo que en el caso de Leonel, al menos, es muy pero muy difícil. Vamos a ver el video. Momento de la pregunta que puso a Guido Gómez Mazara en una situación muy incómoda. Y yo le voy a decir, antes de pasar al video, por qué esa pregunta pone a Guido en una situación incómoda. Por lo siguiente. Porque el ingreso de un miembro del PLD o la fuerza del pueblo, el PRM, representa a su vez un desplazamiento de un miembro orgánico del PRM, ya sea de él como dirigente y o sus compañeros de base que le siguen. ¿Y qué ocurre? Que durante años, Guido Gómez Mazara se proyectó como el defensor de las bases del PRM. Entonces, esa imagen de defensor de los intereses de las bases que fueron abandonadas, se desdiza a sí misma cuando se ve a un Guido Gómez Mazara que ante una pregunta inesperada tiene que verse obligado a justificar el ingreso al PRM de elementos opositores que él sabe en su foro interno que van a desplazar sí o sí a gente del partido. Por eso, Jacín pone, quizás incluso sin pretenderlo, en una situación sobradamente incómoda a Guido Gómez Mazara. Les dejo con este video histórico en donde Julito Jacín casi noquea a Guido Gómez Mazara. Y cuando Julito me dice, ¿habrá segunda vuelta? Yo estoy convencido que no. Porque nosotros necesitamos un febrero 18 con entusiasmo. Ustedes conocen las psiquis del hoy PRMista, ayer PRDista. Nosotros necesitamos dar un golpe fuerte en febrero para con el mismo entusiasmo trasladarnos a mayo y ganar las elecciones. Si fue tan fácil estructurar la parrilla de febrero, ¿por qué un afán no oculto, porque ustedes no lo ocultan, de captar síndicos de la oposición? Bueno, cada territorio tiene sus peculiaridades. Tú me preguntas, ¿por qué Guaracuya? De moca. Porque si Guaracuya no, a no. Ya ha sido un histórico PRDista. ¿Y quiere venir? Que venga. Todo el mundo sabe el carácter de honorabilidad de Guaracuya. Hombre, serio, correcto, decente. Si Luis René, que ha tenido históricamente una disputa con otros líderes en Salcedo, todo el mundo sabe que en Salcedo hay dos figuras importantes del PLD. Jaime David y Bauta. Bueno, si Luis René no se sentía cómodo allá, vino para acá. Y no fue que realmente a ti se te olvidó o no lograste llevar... Todos otros casos de sinvergüenza que hacen crimen aquí se van. Peor que viene nada más eso, coge un pasaje, hacen su fechero y se van. Y no se le da seguimiento. Bueno, tú tienes el caso, por ejemplo, de La Jota. La Jota, con muchísimos crímenes arriba, se fue del país, estaba chilling allí. Y él mismo convirtió la estupidez de amenazar a la Procuradora General de la República. Y por eso, por eso... Lo buscaron. Lo buscaron. Por eso, porque si no... Así como él, hay cientos de criminales que están fuera del país. Y la policía aquí no hace nada. Miren, yo digo... Las autoridades. Yo digo que estoy de acuerdo. Las autoridades, sí. Yo digo que estoy de acuerdo con que la violación que ella cometió fue esa. Porque estuve consultando a una... O sea, estuve viendo las declaraciones de una abogada dominico española que se llama Neyvi Tolentino. Y ella dice que la violación mayor que ella cometió, fuera del caso que estamos hablando, porque creo que estamos de acuerdo los tres, en que no puede ser tratado eso como que fue un crimen que ella... O sea, no puede ser tratado como un crimen ordinario. No es un crimen común. Está el punto del maltrato y eso tiene que ser ponderado. Y yo creo que, en dado caso que ella pueda aprobar eso, hasta merece la absolución, yo diría. Un premio, coño. Yo digo... La reivindicación con sus malditos abusadores. El punto es que lo que dice Neyvi Tolentino, la jurista, es que al ella entrar con otra nacionalidad, cometió un delito en España. Y pero... Ah, no, si el delito hay de entrar ilegalmente. Pero si demuestra que su vida realmente corre peligro y logra expresar y convencer con esos argumentos, podría lograr el asilo, la solicitud de asilo, la podría concretar, a la vez que podría hasta ser condenada por el delito de entrar a España. Si, por otra cosa, podría lograr, podría lograr, exacto, podría lograr otra, hasta apenas menores, en caso de demostrar su... ese tipo de implicación. O sea, ese tipo de, ¿verdad?, de maltrato que ella recibía. Por eso es que yo lo estoy diciendo, no lo digo por otra cosa. Miren, yo creo que aquí también el Estado Dominicano debe valorizar más al ciudadano, al ciudadano dominicano, valorizarlo. Valorarlo más. Porque, fíjense, que lo que pasó aquí es que una empresa de ciudadanos chinos, con unos tratos irregulares a sus empleados, ciudadanos dominicanos, si eso pasa en otro país, si eso pasa en Alemania... Una investigación a toda esa empresa. Vamos, si eso pasa en Estados Unidos, usted no lo va a ver. Los dueños de empresas en Estados Unidos, ellos pueden dar el lujo de maltratar a los indocumentados, que tienen ahí trabajando, son indocumentados, latinos y eso. Pero un ciudadano estadounidense, no se atrevan para nada. Es que el estadounidense sabe que va a cualquier corte, es una demanda y el Estado va a escuchar. Y aquí, señores, el ser dominicano, aparentemente no vale nada. O sea, mira cómo vienen extranjeros a montar empresas aquí, se dan el lujo de maltratar a sus empleados dominicanos. Dominicanos nacidos aquí, ni siquiera nacionalizados. Dominicanos nacidos aquí. Y entonces el Estado tiene que valorizar a sus ciudadanos. Y esto, hay una jurisprudencia que ya Edwin la mencionó, como el caso de Argentina, que fue un caso muy similar. Muy similar. Porque este dueño maltrataba a su empleado, lo maltrataba, lo maltrataba. Y en el calor del momento, como Comprez... ¿Recuerdan Comprez? Que le quitó la vida, el general Comprez le quitó la vida a Duncan. En el calor del momento. Y ese señor va a durar dos años ahí. Tiene la posibilidad de en dos años salir. Dos años salir. Si tiene buena conducta. Entonces, eso sumado a la jurisprudencia de Argentina, y si esta muchacha consigue unos abogados que puedan defenderla bajo ese argumento... Pero allá, no aquí. Bueno, allá... Aquí están presos por robarse un salami provisional, provisional, de medida de coercitiva. Tres años presos. Aquí hay buenos abogados que pueden tomar el caso. Aquí no importa el abogado. Aquí lo que importa es lo que le dé la gana al poder, al establishment. Recuerda eso. Porque aquí las autoridades están postradas ante ese caso, ante ese sector poderoso. Tan postradas. Mira cómo le están buscando a esa muchacha, la están acercando, para traérsela a ellos. ¿Tú crees que se la van a traer, que están peleando por esas autoridades dominicanas, para traerla acá, para tomar su represión, para vengar la muerte del chino, y la van a traer aquí a tratarla con justicia? No. A castigarla. Porque se están exigiendo ese sector. Porque aquí, como tú bien dices, eso debió haber iniciado una investigación profunda en la empresa, en esa y en todas las otras empresas de ese sector. Ve acá. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué ella reaccionó así? ¿La maltratan? Coño, ¿por qué tú no has aislado? ¿Cómo te dan a los otros empleados? Pásenme todos los videos. ¿Y tú habéis visto eso aquí? Señores, miren, en el caso de Argentina, donde este empleado pudo ser suelto, no había video. No había video. Él no pudo demostrar un video. En este caso, señores, yo lo veo mucho más claro. Hay un video ahí, claro, del patrón que va a encima de ella. Entiendes? Hay muchas posibilidades. Yo espero que esta muchacha no solamente consiga unos buenos abogados, sino que también el Estado, por favor, valorice la nacionalidad dominicana. La valorice y la proteja. Pero en lo que la valorice, que no venga. Que no venga, que se quede allá. Porque aquí su vida realmente peligra. El Estado, en las cárceles, no puede garantizarle la vida a Franceli Furcal. ¿Franceli qué llama? Free Franceli. Vamos a ponerlo en mi regla. Free Franceli. Por más que ustedes digan, el Estado no puede garantizarle eso. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Ojalá que ella pueda quedarse en España y pueda lograr esa solicitud de asilo. Claro. Y Franceli vivió una vida, ¿verdad? Más tranquila. Y nunca reincidí, porque ahí sí es verdad que se va por el toilet, todo esto que hemos dicho. La quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento, y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón, y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega, porque... ¿Qué es bueno? Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¿Qué? De Lote Don. Wittraton es una...